El tiro con arco sigue entregándole más medallas de oro a Antioquia en Juegos Nacionales. El renovado Manuel Murillo Toro de Ibagué fue testigo de cómo Daniel Muñoz volvió a ser el mejor en la jornada. El antioqueño aún tiene pendientes tres pruebas más que de ganarlas. Se convertiría en el rey de las justas al adjudicarse en un total de siete precios adoradas. La liga antioqueña arquería con un trabajo con el deporte de Antioquia hemos prometido 11 medallas de oro y para el segundo día de competencia hemos logrado el objetivo. Natalia Sánchez, quien logro ocupa los Juegos Olímpicos de Río, ya acumula cuatro metales dorados en los 50, 60 y 70 metros recurvo y la suma de distancias. Mi balance personal es excelente, estoy supremamente feliz. Veníamos como con las ganas de poder entregarle a Antioquia medallas que no habíamos podido darle hace tres años porque no hubo la cantidad de ligas necesarias para participar, entonces no pudimos competir. En baloncesto femenino, Antioquia asumió su cuarta victoria consecutiva. Es líder con ocho unidades, en el camino, quedaron Cundinamarca, Boyacá, Valle y el último Santander. Hoy enfrentará a Tolima en la tarde, departamento que ocupa la segunda casilla con siete puntos. Los resultados negativos para el departamento llegaron por intermedio de la delegación femenina en voleibol. En el coliseo Enrique Triana, las cafeteras cayeron 3 a 0 ante Bolívar, que después del triunfo suñó el liderato. Antioquia ahora enfrentará a Valle en la semifinal. La otra llave la disputarán Bolívar y Bogotá. De allí, saldrán los dos finalistas que pelearán por la medalla de oro.